Celebra el partido Movimiento Ciudadano el regreso a la presidencia municipal de José Ramón Enríquez Herrera. Creo que esto es algo que nos enorgullece muchísimo de que el doctor Enríquez tenga palabra. Quedó y como lo dijo en el discurso de campaña, regresaré a concluir lo que empecé. Y él lo está haciendo. Está haciendo algo que es difícil que un político veamos que haga. En lugar de quedarse sentado cómodamente en la máxima curul con las comodidades de un senador, prefiere venirse a Durango a terminar, a ver lo del drenaje, a ver lo de la pavimentación y a ver las necesidades que operan en nuestra ciudad. Creo que esto habla muy bien. Y bueno, como senador, ahorita ya con permiso, con licencia, para volverse a venir aquí a Durango, queremos avisarles que cuenta con el respaldo de regidores, que cuenta con el respaldo de la ciudadanía y sobre todo que estamos muy contentos. En la rueda de prensa, la regidora Marisol Carrillo explicó que después de la aprobación en el Senado se tiene que enviar un oficio a la Secretaría del Ayuntamiento para que el doctor Enríquez Herrera regrese sus funciones en la presidencia municipal. En otro contexto, Marta Palencia aclara que solo es un panista el que descalifica a Movimiento Ciudadano o al doctor Enríquez, con lo que asegura no hay ruptura entre ambos partidos ni con el gobierno del Estado. Por lo cual, se tiene el respaldo partidista y se tendrá un trabajo en equipo con el gobierno estatal. Se trabajará en el aspecto del respeto de la unión y sobre todo con los parámetros bien establecidos de qué le toca al municipio y qué le toca al Estado. Creo que la relación del doctor Enríquez y del doctor Rosa Saizpuro en estos momentos es muy buena. Creo que ha habido gente encargada de dividirlos, hay gente encargada de que dice un dicho divide y vencerás, ha dio revuelto ganancia de pescadores y creo que ha habido actores políticos de todos ustedes conocidos que se han encargado de dividirlos, que se han encargado de dividir a estos dos grandes líderes porque saben que juntos son invencibles. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.